Señoras y señores, vemos en estos momentos el trabajo que se hace acá con el personal y también con maquinarias del GAC municipal en coordinación también con el Consejo Provincial continúan los trabajos para lo que significa habilitar tanto lo que es aquí el canal de desvío de aguas lluvias así como los otros trabajos que se vienen realizando a nivel del cantón como una acción de prevención ante el invierno de este año 2018 que bueno, todos aspiramos de que, como siempre decimos acá en Puerto López y particularmente los cristianos, el invierno es una bendición de Dios y tenemos que acatarla, no renegar de las condiciones climáticas pero obviamente a veces esto genera inconvenientes especialmente por los sedimentos por la palizada y cualquier otra situación que son arrasada por las lluvias aquí vemos este personal que ha sido dispuesto para que a Lampa a ver, como ellos están haciendo este trabajo con pala, con pala en mano con botas y el equipo necesario puedan ayudarnos acá a habilitar este canal de aguas lluvias ubicado aquí en este populoso sector de Puerto López, acá hay Juan Montalvo y Actón Calderón ok, muchas gracias entonces, queremos también destacar el trabajo acá y también el pedido la situación de los moradores que se ven de esta manera también con esa predisposición y acá en este trabajo dice que es necesario, es fundamental para poder, para poder prevenir a ver si avanzar un poquito de esta nueva maquinaria don Silvio, vamos avanzando ahí como estamos en este reporte que estamos haciendo desde este sector popular reitero, calle Aldón Calderón y en este sector de central de Puerto López ahí vemos, mire cómo está ubicada esta maquinaria también habilitada y puesta ya desde hace varias semanas en los trabajos de limpieza que se está haciendo de este canal de aguas lluvias desagüe de aguas lluvias que está ubicado y que va justamente hasta el fondo donde es el río El Pital conocido como el río El Pital bueno, a otras personas le habrán puesto otro nombre a este río pero lo cierto es que es fundamental e importante estos trabajos para prevenir cualquier situación que se pueda dar en cuanto al invierno cualquier secuela, cualquiera de estas molestias que pueda causar desde este sector importante de Puerto López acá con imágenes de Silvio Homero informo para ustedes Tony Quijije